¡Sus ruedas de tan solo 20 pulgadas! Hacen ver la bicicleta de BMX como un elemento pequeño y fácil de dominar Pero cuando te ubicas detrás de la rampa de salida En una pista que tiene una inclinación de más de 12 grados Que son diseñadas así de modo que el bicicrocista pueda tomar la velocidad adecuada Para pedalear y sostenerse en el aire durante el paso de los obstáculos y saltos Y llegar sano y salvo a la meta Ojalá en el primer puesto Cuando analizas el BMX te sorprendes al saber que es un deporte lleno de adrenalina Y que no todo el mundo se le mide a practicar Aunque hay excepciones como el alcalde de La Estrella Juan Sebastián Navar, ingeniero industrial con especialización en alta gerencia Líder social y político Siempre ha trabajado por los ciderenses en programas relacionados con juventud Atención psicosocial, bienestar animal y adultos mayores Actualmente es el alcalde del municipio de La Estrella Este personaje se le midió al reto de intentar practicar BMX al lado de Manuela Martínez Selección nacional en esta disciplina Una joven que ha corrido cuatro mundiales Ha obtenido medallas y que actualmente ocupa el segundo puesto como mejor bicicrocista del país Veamos cómo le fue a este mandatario intentando seguirle el ritmo a una deportista de talla internacional ¿Qué es un minirider? Un minirider son un... son los niños chiquitos pero sin pedales Entonces te vas a sentar, te vas a apoyar y te vas a tirar suavecito ¿Quién es esa bicicleta tan pequeña? Yo sí, bien alto Yo creo que así no puede montar ¿Por qué? No tiene la pinta ¿No? ¿Y qué debo ponerme? No, míreme, tiene que ser los guantes, el buzo, casco, protecciones Pero entonces necesito que me presten Dale una, allí Sí, ya pues ¿Vas a quitar esto? ¿Listo? Claro, claro, pero recuerda que tenemos que estar lejos Sí Medio lejitos Lo importante, digamos, de esto es que es un deporte individual Entonces podemos estar así, ¿cierto? Igual hay que mantener siempre la distancia para evitar eso Epa Primero quiero ver como con guantes, con cascos, a ver si le queda bien A ver, a ver, a ver, a ver, esto se pone así Eso no quiere entrar ¿Será el susto que yo tengo? Yo creo, yo lo veo medio como temblando un poquito No conozco nada y yo quiero mucho saber de eso Porque este deporte aquí en La Estrella es un deporte muy exitoso Sí, claro que sí Entonces, primero hay que empezar con articular un poco Para calentar y que el cuerpo, para evitar lesiones, ¿cierto? Por si te caes No creo que te vayas a caer Ojalá no Pero si te caes Para prevenir A ver, mal agüero, ojalá no me caiga Entonces empezamos por las piernas Movimiento de arriba a abajo Eso Tobillos ¿Y eso es qué? ¿Para calentar, evitar? Es para evitar lesiones Bueno, ¿y tú cuánto llevas haciendo esto? Llevo ya ocho años O sea, comenzaste muy niña, ¿no? No, la verdad, empecé un poco tarde para el deporte Bueno, vamos a hacer círculos ¡Uy! El alcalde es medio moto Siempre me dio No se ha que calentar así O rodar un rato Sí Porque Yo no me quiero lesionar Cambio círculo de la cadera Pero estás bailando, Macarena Tú comenzaste a los nueve años Y mira cómo te va bien hoy ¿Qué has hecho? He corrido cuatro mundiales Empecé con el mundial acá en Medellín Sí En el 2016 En el 2017 fui a Rock Hill En el 16 quedé ¿Rock Hill dónde es? ¿Estados Unidos? En Estados Unidos Sí Fui a A Oaxaca, Azerbaiyán Y quedé quinta Y el último que fue en Bélgica Que terminé mi ciclo Challenger Que es el precompetitivo Para empezar en junior y en élite Que ya es la categoría de mayores Bueno, en gállame acá ¿Derecho? A ver Bueno, sí me imprimí para esto, ¿no? Pues yo sé que estás que te tiras Pero la verdad, la verdad, no Yo me bajo, montada y usted sentado No, yo sí me voy caminando Todavía no hay este papayazo De que me gocen ustedes acá Creo que acá lo espero Vamos allá a montar Y aprendemos a hacer a ras primero Hágale pues A ras y después ¿Qué es a ras? Bueno, a ras es un movimiento simple, ¿cierto? Tú te agachas, subes Te agachas y subes Entonces nos vamos a montar en la bici Y hace equilibrio Nos vamos a ir en equilibrio O sea, lo más lento que puedas Yo soy muy malo para esto ¡Epa! ¿Y así? Oiga, uno pensaba que esto solamente peda al diario Y no Tiene muchas cosas, ¿no? Demasiadas cosas O sea, así es un soste Tú te tiras hacia atrás Y bajas la cadera Vamos a hacer pues eso Entonces Vamos a ir allá Pedaleando Y vas a tirar el cuerpo un poquito para atrás Y lo levanta al diario Casi me caigo Uno cuando viene a Velos O desde la televisión Si lo ve Más fácil Pero uno aquí metido Si no hay mucho más difícil Vamos a ver si esta vez lo hago Ya lo levanté demasiado Ya se espelucionó Eso es muy duro, la verdad Te agradezco enormemente lo de hoy La enseñanza que me diste Yo sí me aclaro un premio para todavía en bicicross Pero seguir intentando Seguir intentando esto Muy bacano Me dejaste sudando Demasiado A ver cómo lo digo Creo que lo suyo es como ser alcalde Mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!